¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Car Drift Games Car Drift Games y luego tiene letras... letras raritas. Este... ¿Cómo se dice? Rusas, árabes, digo árabes, ajá. Letras árabes. Bueno, ahí se supone que yo soy de USA. Oh, bien enfierradísimo. Tendrá este soporte para Justin. Ah, le tengo que dejar así. Oh, derrapé chido. Ok. Comenzó el Drift. Drift Lost. Puedes ir acelerando ahora a la derecha, luego a la izquierda. Eh, pero ¿por qué? Es que se la está bañando esto. Me está haciendo que haga puras mensadas. Ahí está. Drift Points. Ok. No tiene soporte para Justin. Congratulaciones. Continúe. Tendrá más gráficos o algo así. Challenge. Time Power Up Challenge. Ok, estos son como desafíos. Car Collection. Oh, ese es el mío. Esa la puedo comprar. La Policía de Dubai. Medio chaquetillos, eh. Medio chaquetillos. Va, es todo lo que hay. Career Mode. Drift. Races. Stunts. Vale, Drifts. Pues ese es el único que tengo y para subirlo de nivel necesito ver un anuncio. Vamos a darle el primer desafío. Mira. 3, 2, 1. ¡Ah, su mecha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Subir un árabe loco derrapando en una carrera derrapadora. ¡Ah, no! ¡Era por aquí! Amigo, ¿qué hiciste, amigo? Van a chocar, van a chocar. Bueno, no pasa nada. Este se enfierra bien macizo. Ahí está. ¿Primer lugar o qué? ¿Y los otros? Último lugar. No, primer lugar, primer lugar, compa. Ahí está. ¿Cup Chase? ¿Va a perseguir la Poli? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Cup Chase decía... Es que los otros se quedan ahí quietos, ¿no? No driftean ni nada. Y yo sí quiero driftear mucho. Tengo que meter... Tengo que accionar el freno de mano. ¡Cuidado, vieja loca! Eso estuvo hardcore, ¿eh? ¿Qué onda? Pero es que si estamos en media carrera, ¿como por qué se atraviesan? No entiendo. Que te va destruyendo un poco el auto. Está chido eso. Retrie, home, skip. A ver, home. Pues ya gané mis 40 pavos. Vamos a hacer este desafío que está aquí. A ver qué tal. Mira, pero es que lo que no entiendo es, por ejemplo, ese no acelera. Mira, fíjate. Acelera bien despacito. Solamente lo voy a ganar. Yo lo que quiero es... Controlar el... ¡Oh, era para la derecha! Quiero que no se me... ¡Y, no agarré el tiempo! ¡Eh, qué pasa! Creo que me sale más fácil acelerar y derrapar que reversear. ¡Cuidado, señor! Hombre, valió chorizo, amigo. Unas 10 segundos. ¿Aquí para dónde es? Para la derechita, 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 mi compa. ¡No, no puedo! No puedo controlar la potencia de esta nave espacial. ¡Y, me fleté a la señora! Me fleté a la maestra. ¿Aquí para dónde? Ah, ya, derecho. Vamos a empezar un drift. ¡Ah, qué pasa! ¡Ey, ey, ey! Llega, te van a ganar, te van a vencer. ¡No, hombre! ¿Dónde irá el chino? Chino ni para cuándo, como que ni se le ve. Creo que sí ganamos la recompensa. Está bien, está bien. ¡Ah! ¡No manches! ¿Puedo cambiar al árabe? ¡Oh, puedo ser esta mamirola! A ver, ¿quién más puedo ser? ¡Oh, esta mamirola! Esa es Mía Califa en su video más famoso, ¿no? A ver, y ahora le puedo cambiar la nacionalidad. Yo soy de México, amigo. ¿Qué pasa? Quiero ser la mamirola y llamarme el tío MF. Vale, continuar. Carrier Mode, Razer Selection. A ver, ya puedo comprar. No, ese es el Conductor Hacker Collection. A ver, ya puedo comprar otro auto. 1500, no, también lo completó. Y no hay otra modalidad de juego. Races, stunts. O, todavía no, Drifts. Vale, pero tengo que acabar todos estos para poder... Eh, pero ya, yo ya gané Cup Chase. Yo ya gané este. ¿Sólo puedo desbloquear viendo un anuncio? Pues no manches. Bueno, lo voy a intentar una vez más aquí. A ver si puedo desbloquear el Cup Chase. Si no, pues ya sabemos que vale chorizo y que tienes que ver anuncios para desbloquear todo. Fun, hay que ser más perrones con el Drift. ¡Cuidado, Doña! Hombre, se la cargó el payaso esa maestra. Ah, es que tengo que conseguir 50 Drift Points. Y no los estoy consiguiendo. No, hombre, ahí me ejecuté a los tres... A los tres bros del público. Ahora no. Ok, o sea, sí que en primer lugar. Pero pues no conseguí los... Los Drift Points, que eran 50. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Hay que conseguir los Drift Points. Pues para conseguir los Drift Points. Hay que ir aquí a lo... Eso, machinzote. Y lo frena, frena, frena. Drift Lost. Oh, oh, oh. A ver, hay que conseguir los 50 Drift Points. Eso, ahí, 10 Drift Points. Eso. A ver, acá, 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 acá. Mira, eso. 5 más, 5 más, 5 más, 5 más, 5 más. No, amigo, me faltaron 5 Drift Points. Otra vez, una vez más, una vez más. Ahora sí los consigo, los consigo porque los consigo. Sí, 50 Drift Points está fácil, pero... Mira, aquí, aquí, aquí lo que sí es que conseguí un montonazo, mira. Frena, frena, eso... No, ¿cómo que Drift? 10 Drift Points. No, hombre, estoy valiendo chorizo. Vea, deja, reverseo. Mira, aquí van estos panos, tranqui. Chance, ahora sí me ganan, ¿eh? Acelera, idiota. Ey, ey, mete el Drift, mete el Drift, mete el Drift, nene. Mete Drift, mete el 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 Drift. No puedo. Es que no puedo, sencillamente. sencillamente, a ver, ya conseguí mil pavos, vamos a ver si puedo entrar a otro nivel, no, no me deja, objetivos es que son 50 drift points a fuerzas, vale, voy a intentarlo una vez más, aquí está fácil, mira, simplemente no hay que coger mucha velocidad y a partir de aquí aceleramos y drifteamos, eso, y eso, lo tienes, solo 50, me frita la señora, mi grito bien macizo, eso, pásate de lanza, pásate de rosca, pásate de rosca, hombre, ahora sí los conseguí, vamos a ver si me desbloquean el siguiente nivel, nivel, sí, copchase, tengo que escapar de la poli, supongo que van a ir bien lentos igual que los otros, a ver, vamos a ver, acelera machín, acelera machín, hay que derrapar perrón, hay que derrapar perrón, oh, que no me cojan, derechita, 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 no sé cómo cancelar el drift point, o sea, mira, aquí lo voy a empezar, pero luego si lo quiero controlar más, ah, pues simplemente freno ya, que mucho, voy a conseguir muchos drift points, creo que la poli no viene ni cerca, acá, 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 eh, frenito, 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 eh, 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 no, lo perdí, ¿para dónde es aquí? Para la izquierda, ¿y lo pa' dónde? ¿Para la derecha? Ah, aquí es el garage, el que tengo que, aquí pierdo a la poli, sí, perdimos a la poli, continuar, a ver de qué se trata la siguiente misión, track 3, ah, es una carrera, pues bueno amigos, yo por acá dejo esto, si te gustó dale like, si no te gustó dale dislike, vamos a la siguiente chido, cuando la vimos, ánimo, bye, bueno amigos, bye, me despido con este drift, perro, chau, chau, chau,